La Fiscalía Agrario Ambiental en su sede de Golfito efectuó esta mañana de viernes un allanamiento en la municipalidad de dicho cantón como parte de una investigación que inició en septiembre de 2017 por presuntos delitos de infracción a la ley forestal en la modalidad de invasión en área de protección, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes. La diligencia se llevó a cabo en las oficinas del Archivo y el Departamento de Control y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento y tenían como objetivo el decomiso de pruebas documentales y electrónica relevante para la causa. Dentro del expediente se investiga a una mujer de apellido Vázquez y a un funcionario del municipio de apellido Herrero. Según la investigación, la primera habría gestionado un permiso de construcción para una vivienda de una planta en un lote de su propiedad. El municipio aprobó la solicitud, sin embargo, un informe del Ministerio de Ambiente detectó supuestas irregularidades. En apariencia, la vivienda y una cerca perimetral construida invadieron el área de protección de la Quebrada San Francisco y respetando la legislación para la protección del recurso hídrico y forestal. Además, se habría extendido las dimensiones autorizadas para la infraestructura, la cual se edificó en dos plantas y no solamente en una. Luego de que los ciudadanos denunciaron lo ocurrido ante la municipalidad, Herrero, coordinador del Departamento de Control y Desarrollo Urbano, habría realizado una inspección en la propiedad, tras la cual emitió un informe en el cual supuestamente insertó datos falsos acerca de la distancia de la construcción respecto a la quebrada y de la inexistencia de anomalías en relación con el permiso de construcción, entre otros. El reporte formulado por el funcionario, a quien se investiga por falsedad ideológica e incumplimiento de deberes, permitió que se continuara con la construcción hasta que finalizara, pese a que aparentemente esta generaba un perjuicio a los recursos naturales. El allanamiento de esta mañana arrojó resultados positivos, pues permitió el objetivo de decomisar documentación original del municipio vinculada con los hechos en investigación. SN Sur Noticias intentó comunicarse con el alcalde golfito, Elber Barrantes, pero no contestó las llamadas que le realizamos.